¿Vos entrenas en La Paz? ¿Vos entrenas en La Paz? Y yo estoy siempre corto Y voy por el gimnasio ¿Cómo se llama? Aldo ¿En qué horario entrenas? Y a veces caigo un poquito más tarde Cuatro y medio de tiempo Si no te lo descubieras, no te irás saliendo El problema Cualquier cosa, deja la pierna caído ¿Cuánto? Veinte, toda la vera Toda la feria No me sirve cortar Y bueno Suerte luego Ahora igual nos vamos No vamos a la lanza del deportivo que ha sido ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto me cobran las peleas? Yo tengo 20 en DVD ¿20? ¿Con todas? Con todas las peleas ¿Me la pueden alcanzar a los pedras tú? Sí, yo siempre voy por ahí Sí, yo igual estoy con Andrada ¿Con Coca? Sí, con Coca Yo voy hasta las 4 Cualque cosa yo te lo dejo poner el miércoles el jueves pasa a retirarlo Yo ya voy que voy más tarde No hay problema No hay problema Sueso Seis ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen problems! ¡Gracias! ¡Fuenos señores... ... ... en el centro del padrinal de los nuevos muchedores y este es el espacio de este último combate en la pelea de fondo los jueces Rodríguez y Castellucci han despejado que el ganador de la pelea que me corté otro punto había ganado ¡Alguien está! ¡Alguien está! ¡Muente aplauso a nuestro señor! ¡Muente aplauso a nuestro señor! ¡Las gracias a nuestro señor! ¡Hasta el próximo año!